Craftman es un juego maravilloso y increíble en el que puedes disfrutar... ¡No! Craftman no es así. En Craftman también hay bugs. ¡Horrible! Y lo que te mostraré a continuación no es un top bugs. ¡Bugs de Craftman parte 5! ¡Sí! ¡Sí! Colocamos bloques así nada más. Entonces colocamos la piedra justo así y luego ponemos un cuadro y ahora nos vamos a ir alejando poco a poco mientras vamos colocando cuadros. Justo así. Y llegará un punto en el que verás como que ahí abajito, haré un zoom, ahí los cuadros como que se van bulliando y tú sigues presionando. Así, un buen rato hasta que te canses. Ya que hemos acabado solamente nos acercamos justo a este bloque y lo rompemos y verán cómo pasa lo siguiente. Empiezan a duplicarse los cuadros y se empieza a ver como una fuente. Entonces agarramos los cuadros de aquí y tenemos varios stacks. Y ojo que este bug solo funciona en creativo. Así que pasemos al siguiente. Todo el mundo sabe que si rompemos algo en el modo creativo no te lo va a dar. Ni siquiera las camas y tampoco los pistones. Pero en el siguiente bug si colocamos la cama y la rompemos no va a pasar nada. Pero si la colocamos de nuevo y nos colocamos atrás y le damos justo aquí nos va a dar la cama como si lo hubiéramos roto en supervivencia. También pasará lo mismo con los pistones solo que para estos necesitamos activarlos. Funciona para los pistones pegajosos y para los normales. Así que los vamos a activar y les vamos a dar justo aquí en la parte cafecita. Así que lo vamos a poner aquí. Si funciona, no sé por qué no funcionó. Colocamos el pistón. Ahora le damos en lo cafecito y ahí está. Si nos lo da. No me había dado cuenta que los estaba recogiendo desde hace rato y siempre funcionó. Solo era yo que estoy tonto. En el siguiente bug vamos a necesitar un lobo, huesos y una rienda. Entonces vamos a generar un lobo, lo vamos a domesticar. Ahí está. Ahora ya que esté sentado vamos a agarrar la rienda y lo vamos a dar en levantarse con la rienda en la mano. Entonces cuando lo vemos así automáticamente lo va a, en vez de levantarlo, lo va a amarrar. Entonces ahora le vamos a dar en desatar. El siguiente bug también tiene que ver con las cuerdas. Y es que si colocamos vallas por aquí y ahora amarramos a una vaca o a cualquier animal, lo ponemos ahí. Y ahora el importante es el pollo, ya que si lo amarramos, lo amarramos, lo colocamos justo aquí y le pegamos a la vaca. Como pueden ver la cuerda se mantiene en el mismo color. Pero si ahora agarramos al pollo, al pollo, veremos que la cuerda se pone del color rojo cuando le pegamos al pollo. Así que vamos a darle de nuevo otra demostración. Debería de mejorar mis videos, creo que... Para el siguiente bug solo necesitamos una trampilla e irnos un poco hacia abajo. Ya que hemos ido un poco más abajo, podemos aquí escarbar un poquito. Y vamos a colocar una trampilla justo por aquí y otra justo en medio. Ahora vamos a abrir la de abajo y la de arriba. Ahora cerramos la de abajo y cerramos la de arriba. Y tenemos que saltar, damos un salto y ahora nos salimos del mundo. Nos volvemos a meter al mundo y como pueden ver está buggeado. Y ahí como que tenemos un poco de X-Ray. Oye, ¿es cierto y mi skin?